¿Qué onda a todos amigos? Aquí Sara y hoy les traigo un emblema súper épico porque se trata del Guasón o el Joker, como ustedes le quieran decir. La verdad es que cuando salió el juego yo quería ser un emblema del Guasón, pero no me salía, entonces estaba intentando, intentando, intentando y pues como no pude lo dejé por un lado, pero luego me puse a pensar, es mi villano favorito, vamos a darle otra oportunidad, incluso mi nombre, mi Gamertag trata del Guasón, entonces no me puede dar por vencida. Así que hoy tuve un momento libre y me puse a hacerlo, este fue el resultado amigos, al final ustedes díganme qué opinan, a mí se me hizo padrísimo y bueno se ve bastante bien tanto en su arma como en su tarjeta de jugador, al momento de usarlo en el arma igual no se alcanzan a apreciar muy bien los detalles del cabello, más adelante lo van a ver por qué, pero cuando ya se ve en grande se ve increíble. Y bueno amigos, aquí ya me pasé un poquito para el tutorial, pero creo que ustedes no van a tener problema porque lo estaban viendo y a partir de ahorita ya voy a decirles cómo hacerlo paso a paso. Entonces bueno, primero que nada van a tomar ese símbolo, me parece que es de Flag Jacket y lo van a poner por debajo de todo lo que hemos hecho, menos del cuadro negro. Lo van a hacer del, déjenme ver, creo que sí le puse opacidad, no me acuerdo muy bien, ustedes ahí lo vieron. Después de eso van a tomar el soldado, se van al 14% de opacidad y lo van a poner justamente a esa altura. Tienen que hacerlo muy grande y ahí. Ahora van a tomar el símbolo, ese símbolo, esta parte va a ser la nariz, entonces primero uno va negro, luego uno va blanco. Pueden ya sea copiar y pegar o bien tomar otro como ustedes gusten. Yo les recomiendo que en vez de tomar otro copien y peguen, esto por el motivo de que cuando siempre quieran hacer un outline va a ser mucho mejor que copien y peguen. Esto porque cuando ustedes lo hacen, se los pone ya del mismo tamaño de como lo tenían, entonces ya no se van a meter en problemas. Y después de eso van a tomar ese símbolo, en Black Ops uno se llamaba, creo que Splat, aquí no recuerdo muy bien el nombre. Pero van a, esto va a ser la parte de los ojos, del maquillaje. Luego toman un medio círculo, lo ponen así, copian y pegan y lo hacen negro y más pequeño para la parte de los ojos y repiten lo mismo pero para el otro lado, justamente de esa manera. Ahora vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? El pelo, es lo que les decía. Aquí van a poner la opacidad al, creo que es 60%, no me acuerdo muy bien, ahí están viendo ustedes en sus pantallas. Pero lo traen por debajo de casi todo, nuevamente nada más dejan el cuadro, sí, el cuadro negro abajo. Pero esta parte es muy padre porque no importa cómo les quede el pelo, simplemente con que quede un poco alborotado ya con eso. Y después van a copiar y pegar y eso sí va a ir arriba del maquillaje, de la parte blanca. Justamente así y nuevamente es como ustedes quieran, si a ustedes les gusta de un lado, como de un modo, no hay ningún problema porque recuerden que el cabello del Joker está muy como alborotado, entonces no va a haber ningún problema. Ahora, para darle los detalles, van a tomar una mano, la van a hacer un color como morado más fuerte de lo del traje. Entonces, creo que es el primer morado que se encuentren de izquierda a derecha, ese es el que van a usar para la mano. O mejor dicho, para el guante, porque ya ven que el guaso no usa guantes. Y después van a tomar un rectángulo, lo van a hacer más o menos así, y lo ponen ahí. Esa es para la carta clásica, ya ven que él a veces, bueno, en el de The Dark Knight salió que él tenía como sus cartas de presentación, incluso cuando también mata a una oficial, no me acuerdo, creo que es como a la mitad de la película. No sé si lo recuerden, pero bueno, aquí me adelanté un poco porque ustedes pueden agregar su Gamertag, entonces iba a ser muy tardado y simplemente pueden agregar su Gamertag. O bien, antes de decirles qué es lo que también pueden hacer, déjenme decirles que ese símbolo que están viendo lo van a hacer al 90% de opacidad, lo van a hacer blanco y lo van a poner ahí, justamente. Y ahora sí, lo que les decía, amigos, es que ustedes pueden agregar en la carta sus iniciales, el nombre de su clan, lo pueden hacer en 3D, hay muchísimas opciones y el límite es su imaginación. Entonces, en esta parte lo dejé más que nada a su criterio, a su gusto, para que ya sea que ustedes agreguen nombres, como les acabo de mencionar, o incluso, por qué no, hacer el símbolo de Batman allá adentro. Básicamente, como les digo, ustedes digan qué es lo que quieren poner ahí y háganlo. Otra opción que tengo para ustedes es la siguiente, que es que pongan su arma favorita, puede ser un sniper, o si, por ejemplo, su clan juega con puros snipers, pueden poner el sniper y la J clásica, ¿no?, del Joker, de esta manera. Y como pueden ver, amigos, este es el final del video. Por favor, hay que llegar a 100 likes por este emblema épico, es como un reto para mí, así que apóyenme, díganme qué les pareció y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!